RTV Noticias Sí señor, que venía prestando los servicios precisamente al líder social Palacios Sí señor, mire, triste hombre, sobre las casi 8 de la mañana se da pues ya el recibimiento del cuerpo de esta persona que en día se llamó Arley Hernán Chalá, que fue asesinado en la ciudad de Cali un hombre oriundo del municipio de Quibdó, parece que residía entre los barrios, parece que el Ariñez fue en San Vicente o su juventud pues, pero muchos dicen que también era del barrio Palenque parece que entre San Vicente y Palenque aquí van sus amigos, compañeros que se dio un cita en el aeropuerto esta mañana, explorando el cuerpo Lujafé, paralelo a esto, a esta información, vamos a compartir el audio de lo que ha dicho el Ministro de Defensa el doctor Carlos Colmesterudillo, donde anuncia pues, la unión que hace entre la Alcaldía de Cali la gobernación del valle y la nación para subir la recompensa que inicialmente eran 20 millones ahora se están ofreciendo 100 millones se ha reforzado el esquema de seguridad también de nuestro... Leiner Palacios Leiner Palacios En fin, escuchemos lo que ha dicho Álvaro, sobre estas imágenes lo que ha dicho el Ministro de Defensa Carlos Colmesterudillo De concluir, se analizaron los hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Cali relacionados con la lamentable muerte del funcionario de la Unidad Nacional de Protección Arley Chalarrentería asignado al esquema de seguridad del líder social Leiner Palacios Asprilla sobreviviente de la tragedia de Bojayá, Chocó Este es un asesinato que todos rechazamos con dolor y con indignación Para lograr el esclarecimiento de estos hechos todas las autoridades del Departamento del Valle del Cauca la Alcaldía de Cali, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación trabajan articuladamente y con todas las capacidades para avanzar en las investigaciones y conseguir a la mayor brevedad resultados contundentes Tercero, el apoyo de la comunidad es de igual manera fundamental para dar con los responsables y capturarlos Por esta razón, se ha decidido aumentar la recompensa a 100 millones de pesos por información que permite esclarecerlo Estos 100 millones son un esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal, del Gobierno Departamental y del Gobierno Nacional Cuarto, la Fiscalía General de la Nación Una vez conocido el caso de manera oportuna destacó a dos fiscales expertos y especializados en la investigación de homicidios Igualmente, se conformó un equipo de 25 investigadores del CTI y la SIJIN sumado a lo anterior es decir, como decisión y acción adicional se creará un bloque de búsqueda para dar con el paradero de los homicidas Quinto, la Alcaldía de Cali Con la Policía Nacional implementarán una línea exclusiva de denuncia y recepción de información que se divulgará en las próximas horas a fin de abrir más canales de información seguro para los ciudadanos con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de este execrable crimen Sexto, en el marco de las investigaciones La Fiscalía General de la Nación expidió 40 órdenes a Policía Judicial con el propósito de determinar a los autores intelectuales y materiales de este homicidio Se espera tener resultados rápidos y concretos los cuales, naturalmente, serán puestos en conocimiento de la opinión pública Séptimo, hasta el momento La Fiscalía contempla varias hipótesis de las cuales no se descarta ninguna respecto al homicidio del miembro de la UNP Octavo, con respecto a la seguridad del líder social Leiner Palacios Asprilla se venía ya trabajando por parte del Ministerio del Interior y la UNP en el reforzamiento preventivo de su seguridad y frente a los hechos ocurridos la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional reforzaron su esquema de seguridad con el propósito de garantizar su vida e integridad personal Noveno Para fortalecer la seguridad a la Ciudad de Cali el Ejército Nacional reforzará el batallón de Fuerzas Especiales Urbanas con la llegada de 45 uniformados que trabajarán articuladamente con la Policía Nacional Décimo Con el fin de hacer frente a la criminalidad se elaborará conjuntamente un plan integral de seguridad para el Departamento del Valle y la Ciudad de Cali como piloto Este plan estará listo para ser anunciado a la ciudadanía el 30 de marzo del presente año Décimo Primero El Gobierno Nacional y las autoridades regionales rechazan este hecho y ratifican su compromiso con la seguridad y protección de los líderes sociales mediante la aplicación y ejecución del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección En la Ciudad de Cali se mantendrán los refuerzos de protección a los 532 líderes sociales que residen en la ciudad Décimo Segundo El Ministerio del Interior está avanzando en la construcción de una hoja de ruta que permita el diseño de planes de seguridad colectiva de líderes sociales Décimo Tercero Finalmente se convocará en el Ministerio del Interior una mesa técnica para mejorar y fortalecer esquemas de protección y la evaluación de las medidas actuales a fin de que éstas sean más fuertes y garanticen seguridad y tranquilidad a quienes las reciben Este es el resultado del Consejo de Seguridad Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Machi! 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 ¡Dale! ¡Ahorita ya lo pasamos a cara donde yo de ahí! ¡Luca! 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 ¡Luca, me fue! ¡No sé cómo! ¡Me fue Messi! ¡Me fue! ¡Me fue, mi hermanito, Luca! ¡Luca! Así es... ¡Luca a Kingy protestant. ¡Mos no! ¡Luca! Muy fuerte esas Sí, lo que le decía a Luisa Triste, triste, triste Lo que estamos viendo Las imágenes allí De los familiares Su hermano inconsolable Luisa Fé inconsolable Este es el cuerpo pues de Arloy Hernán Chalá Que ha sido llevado ya A la sala de donación Y estaremos a la espera De conocer Que decisión se toma Que decisión se toma Después de ser revisado En que condiciones ha llegado El cuerpo Y saber pues Cuando se le estaría dando Quisiera la sepultura Si en el día de hoy Por el tema De un estado Si de pronto Con el refuerzo Y esto que trae Pues la decisión será Enterlarlo mañana Y hacer el velorio Como acostumbramos En nuestra cultura Sí señor Estaremos entonces pendiente Para avisarle A nuestros televidentes O a quienes estén interesados Si el setor El lío es hoy O mañana Sí, lo más probable Es que me imagino Que será mañana Luisa Fé Para cumplir Pues con todo el duelo Que usted sabe Que amigos, familiares Todo el mundo pendiente Para poder acompañar También Y eso es lo Como le decía Hace parte del duelo Que nos da Pues mucha más Tranquilidad espiritual Sí señor 9 de la mañana En punto Álvaro RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Vivimos en un lugar mágico Donde la alegría De nuestra gente Da la bienvenida Y hace sentir A todos en familia Y es que en el Chocó Todos somos vecinos Y nos encontramos En cada esquina Supergiros nos conecta A toda Colombia Con sus más de 20 mil puntos A nivel nacional Gracias a ellos Podemos pagar Los servicios públicos Recargar el celular Y Betplay Jugar chance Y realizar giros Nacionales e internacionales En un solo lugar Lo mejor de todo Es que son rápidos Seguros Y confiables El consorcio Epic Encargado de las obras De alcantarillado Que a través del fondo Todos somos pacífico Se vienen ejecutando En la ciudad de Quipto Informa que a partir De la fecha Queda suspendido El tráfico Para vehículos pesados En el tramo Comprendido Entre las carreras Sexta y primera De la calle 33 En el barrio Kennedy Esto debido a la presencia De maquinaria Y la manipulación De herramientas Además de materiales Durante la instalación De la tubería En el sector mencionado Por lo tanto Se recomienda La utilización Del desvío Por las carreras Primera y sexta De la calle 31 Y estar atentos A la señalización Y recomendaciones De las paleteras En los puntos intervenidos De igual manera Se solicita A los vecinos Del sector Sacar los residuos Sólidos Hasta los puntos De inicio de obras En los horarios Acordados con la empresa Recolectora De basura Una vez culminados Los trabajos Estaremos informando La fecha de reapertura Para dichos vehículos Consorcio EPIC Trabajando en el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quipto ¡Suscríbete al canal!